hola gente de youtube mi nombre es magnus jair como habrán visto este mi vídeo número uno que claramente es el primer vídeo que hago en este canal mejor dicho en esta plataforma pero espero que les guste este contenido como tanto a mí como a todos ustedes suena suena lógico verdad bueno vamos a jugar no more room in hell un juego que se puede conseguirse de forma gratuita en steam claramente es un juego de supervivencia que ha infestado de zombies y entre otras cosas más esto lo llevo jugando ya hace un buen tiempo a lo cual ya más o menos en la mayoría de las cosas que hay que realizar parkour si bien dije que llevo hace un buen tiempo jugándolo pero todavía soy un queso en completar una misión literalmente hay veces que no completo nada y termino perdiendo rapidísimo a cierto me olvidé que abrían puertas corre ese wey para lobby no recordaba que era una banda así que guay que se le va a hacer no? también corre ese wey bueno lo resolvemos con esto a ver qué tal pensé que acabaría con la mayoría pero tendrá que ser a puros golpes ah bueno que me faltaba ahora tengo que buscar vendas vaya a saber dónde están a ver fijémonos por acá la verdad creo que están por acá la verdad no lo sé yo va mejor dicho no me acuerdo siendo sincero no podemos encontrar vendas pero sí encontré esto que me podría servir normalmente hay bichos por acá y ah bueno quítese quítese buen vos también quítese genial encontré vendas eso es bueno eso sí que me servirá un montón bueno ya vendados ya veremos si nos largamos de aquí bueno pues ahí viene unos cuantos y abajo hay una banda listo bueno veremos si con esto lo que tengo me va a servir va servir me va a servir eso estamos seguros pero mejor usemos la pistola bengala que harán unos cuantos pero a ver si podemos pasar igual miren eso eso estuvo cerca me quedé recallado en un momento a otro sé que vienen más así que vamos a preparar que vengan cerca si no mal recuerdo creo que había un botiquín por acá un posteo sí creo que está por acá un botiquín bien dicho otra vez vamos vamos a deshacer uno de loco este que no deja de bajar y subir ala para la casa pero bueno no creo que vaya a venir más así que vámonos ya perfecto un botiquín ya vamos al fin de aquí hay que conseguir una llave para abrir una puerta clarísimo una sandía toma bueno me falló el chiste nadie vio nada bueno creo que ya vamos a empezar a abrir paz porque si no no vamos a salir más de acá quedan unos cuantos bueno me infectaron eso es malo habrá que tomarse las pastillas del ya saben qué tal vez se dieron cuenta pero no suelo hablar demasiado porque una vez que veo algo me concentro ahí y me concentro pues perfecta excusa para no decir que soy tímido menos mal que dejé atrás unas pastillas de reserva sigamos con lo nuestro ahora sí el siguiente objetivo está al otro lado la puerta pero antes de entrar voy a ver si no me dejó nada atrás o algo por el estilo a ver con esta puerta ok no recuerdo que si se podía exceder a este sitio la verdad este parte es un poquito nuevo bueno no un poquito es nuevo para mí se habrá no actualizado la verdad no lo sé bueno a esta puerta nada ni se inmuta bueno la verdad no sé qué hay que hacer acá o qué ofrece se va a subir ah mira que dieta se sube por acá una moradora genial moradora dije nada que ver es una sierra eléctrica cualquier cosa el tema es que consume combustible y acá comer combustible es muy raro así que nada sigamos con lo que tenemos si está haciendo muy fiel el fierro y listo nos cargamos a este buey parece que me están ignorando por completo así que listo no acabo con todos así que nada a base de fierrazos se resuelve todo eso creo pero bueno en este caso sí no hay que estar tomando pastillas cada rato eso es una gran desventaja como verán y listo apurado pero no y listo recogemos esta llave a mí cositas pongamos llave y vamos a recoger esto sirva muchísimo 1 esto es diferente no recordaba que había unos muebles por acá que interrumpir no podía volver más para atrás por lo que veo así que de ahí se aportó la luz bueno menuda sorpresa y más bichos acá eso sí me acuerdo bueno creo que debería empezar a curarme mío ahora vamos a seguir con el tema ahora me estoy sangrando no hay mejor que un poco de vendas para calmar la situación no hay más por aquí nos llevaremos esto que siempre siempre es bienvenido lo vamos a dejar por aquí a ver que tenemos aquí genial nos viene muy bien esto no voy a dejar un ratito aquí así lo tengo a mano otra vez me está dando esto joder vamos a prender la radio para que nos vengan a buscar y a esperar sobrevive ok ahora mismo tengo que aplicar mis dotes de tirador a ver cómo va si nos libramos de esto yo creo que yo creo que sí salimos de esta me quedé sin munición justo ahora no 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 justo ahora me quedé sin munición menuda decepción bueno al decir verdad no pensé que este iba a quedar demasiado rápido así que vamos de nuevo bueno ahora nos queda un poco más claro el objetivo vamos a empezar de nuevo recogemos estas cositas que nos vienen muy bien perfecto una katana ahora sí me la voy a dejar bueno no es una katana en sí es solamente es una skin del pico si bien dije al principio que hace banda que juego este juego bendicho no me no no suelo jugar mucho online no ahora que lo pienso encima soy más corte yo también y ahora hay niños en todos los juegos zombies siempre son tan molestos para aguantar 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 me hace decir que van a matar estos bichos me hace decir que van a matar estos bichos no deshonroso pibe si les gustó este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse a este canal que eso me ayudaría mucho para traer más este contenido por cierto si les interesan los animes mangas o bueno en contenido del mismo palo pueden pasar sobre mi página web que ahí pueden encontrar del mismo si bien subo cada muerte de obispo pero trataré de subirlo más a menudo bueno sin más rodeos me despido de este vídeo hasta la próxima